Chocolate y el Camper, buah. Oye, piano lontano, piano, piano, piano lontano. Yeah, yeah, yeah. Oye, llame la window. Ahora el finestro como los italianos. Yeah. Pero ahora esto es cuando yo quiera. Esto ahora sí me da la gana. Yeah, yeah, yeah. Que te pusieron el dinero en la puerta y el amor que sentías. Se fue por la ventana. Se fue todo hijo. Pero ahora esto es cuando yo quiera. Ahora, 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 yo. Ahora sí me da la gana. Yeah, yeah, yeah. Que te pusieron el dinero en la puerta y el amor que sentías. Se fue por la ventana. Ahora esto va a hacer cuando yo quiera. Ahora esto va a hacer si me da la gana. Tú me cambiaste a mí por el dinero. Ahora no vengas preguntando si te quiero. Oh, 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 oh. Yo siempre supe que tú eras una interesada. Pensaba que el dinero iba a coger más de lo que me ha ganado. Pero allá arriba hay un Dios que me dio la fe a mí. Que te iba a regresar cuando ella no tuviera nada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se fue por la ventana Me dejaste, pues pensaste que era un simple de batero Me dejaste por un punto ahí que tenía dinero Me dejaste por un traste que al final era un de record El está apagado y yo topeado completo completo Topeado completo completo Este punto está obsoleto Me dejaste cuando yo quiera Estas horas si me da la gana Que te pusieron el dinero en la puerta Y el amor que sentías se fue por la ventana You need Yo soy un criminal Yo Juan y yo Natán Chocolate y J.K.M. Mira, 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 mira Piano, ya me de Ya me de Tu y que el tolante tirando Y uno que no estaba haciendo ni paredes Y hay Ay 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 Ay